hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo que apenas me aparezco de nuevo la verdad he estado muy ocupado últimamente pero y ahorita decidí hacerles un vídeo estamos aquí muy temprano para ir a sacar los papeles voy a sacar mi pasaporte de guatemala bueno anteriormente ya la había tenido pero se me venció entonces tengo que renovarme una vez más para cualquier momento necesitamos ustedes saben que nunca estamos seguros cualquier cosa que necesitas una identificación válida entonces ahora estamos aquí bueno estoy aquí voy para allá ya hice la cita bueno ahora te vamos a comprobar qué tan bueno o qué tan malo es nuestro consulado aquí en nueva york he visto vídeos otros vídeos en otros en otro en otras redes sociales que se quejan y bueno vamos nosotros vamos a ver bueno la verdad que también cuando hice mi cita se tardó un poquito pero bueno pero sí lo hicieron entonces hoy vamos para allá y veremos a ver qué toca a ver si no hay ninguna queja nos dejaré saber si no cambien de canal y de verdad se siente bonito grabar un vídeo de nuevo para que no se puede grabar muy bien porque está lloviendo demasiado bueno vamos para allá y quédense aquí para ver cómo nos va a ir en el consolado de guatemala bueno ahí viene ya nos vamos me falta bueno para así hay tiempo bueno mientras vamos voy a poder grabar un poquito así que llegue ahí y veremos a ver como les estaba contando hace rato ella agarre el tren y ahorita ya estamos aquí en la 14 me tuve que bajar yo creo que es el momento de ir a buscar el consulado la verdad no estoy muy seguro de qué parte usted pero con la ayuda de google map nos está ayudando y yo creo que estoy casi llegando entonces ya veremos a ver cómo va pero mientras vamos a mostrar un poquito cómo está aquí la verdad a veces se ve bastante bonito y muy bonito ahorita el clima porque ya llovió entonces ya paró y no está frío la verdad está como 58 grados y la verdad es bastante bonito estaba contando pero como se ve bastante bonito ahorita con esos árboles empezaron a florecer porque ya viene ya la la primavera es una gran bendición que estamos escondidas y estamos aquí de nuevo y disfrutando este esta mañana y la verdad somos tan afortunados de estar aquí lo más importante también siempre estar agradecido con dios y digamos agradecido y ser digamos vivir el día a día que dios nos ha dado y es lo que voy a hacer y yo ahorita no sé si me perdí o estoy bien ahorita voy a chequear por donde me está llevando el mapa bueno amigos ya volvimos ya se que el pasaporte ya estamos me lo dieron en el mismo momento y bueno ya salí y ya me iba para la casa pero ya como que encontré un lugarcito parece es como día de mercado aquí ahora que les voy a mostrar que está muy bonito y aparte también apenas llovió gracias a dios ya se ve bastante bonito aquí ahorita ahorita les vamos a mostrar está bastante bonito ya se recuerda muchas cosas parece carpitas chiquitas la gente está vendiendo sus verduras todas las cosas ahorita les mostraré un poquito como se ve aquí como les estaba comentando entonces allí ya ya salí del consolado y la verdad fue bastante bonito fueron muy amables y aparte también nos dieron el pasaporte en el mismo día digamos hicimos los trámites y todo la foto y ya de ahí nos dieron el pasaporte tuve que fuera con los 15 minutos sólo que había mucha gente entonces por eso me tardé un poco pero como ven ustedes en este lugarcito la verdad bastante gente está ahorita está bastante bonito entonces como les estaba contando amigos sólo que se me fue todavía sin una llamada entonces ahorita así está y como les digo se ve muy nublado pero la verdad estaba bastante impresionante el día de hoy no está frío si no me equivoco yo creo que la temperatura estará como a 60 por el momento entonces entonces lo que les estaba yo comentando es que digamos el pasaporte me lo dieron bueno también ya tenía un rato un buen rato ya que no había venido por estos lugares porque bueno yo saqué mi pasaporte hace ya un buen rato ya tiene mucho tiempo un buen año ya que había pasado entonces saqué el pasaporte pero ya nada más por un por cinco años porque entonces no había la de diez entonces se tardó mucho tiempo y no saqué mi pasaporte sino que hasta ahorita mismo ya tiene como dos años que se había expirado creo entonces hasta hoy me vine a sacarlo pero como les digo he escuchado muchos rumores que dicen que o el consulado que es bien malo o que atiende muy mal bueno la verdad creo que sí es un poquito difícil ahorita porque o quizás sea mejor no estoy seguro pues por cita entonces necesitas tener tu cita para venir y bueno te lo dan al mismo día yo creo que estaba bastante bonito el único problema es porque hace la cita entonces se tarda yo creo que no a todos porque yo cuando cuando hice la cita de mi hermano él vino a sacar su pasaporte también y bueno al mismo instante creo que una semana se tardó la cita y luego luego le dieron con su hermano pero digamos pero no está tan mal la verdad el mío si se tardó porque el mío era para renovar el pasaporte no sé si sea por eso o no lo hice ya tiene más de un mes y tres semanas o no un mes un mes a ver estamos desde febrero estamos marzo ya casi abril sigo un mes y medio entonces y nunca me lo aceptaron yo creo que no sé por qué será entonces hasta la última vez lo intenté yo creo que hice un consejo si es para renovar mejor hazle y es para nuevo yo creo que cuando haces nuevo pasaporte es más rápido que te acepten y ya no tienes que estar digamos estamos esperando entonces cuando la última vez ya apenas una semana lo hice hice la la esta la del pasaporte lo hice como si nunca hubiera tenido pasaporte y entonces me lo dieron y mira dicho y hecho muy rápido me lo me lo dieron me voy a sentar un ratito aquí voy a tomar mi café lo he comido ya es tarde entonces les digo si hacen su pasaporte si quieren venir a tramitarlo o renovarlo mejor pónganle que nunca han tenido pasaporte es nuevo entonces luego luego los aceptan bueno en mi caso fue lo que pasó y ojo también por favor vengan con todos los papeles ya bien el lo que necesitan como se llama este el del renap bueno las personas que llevan tiempo aquí también yo bueno en mi caso yo nunca he tenido como se llama este el renap o como se llama este partida de nacimiento extendida por renapa algo así la verdad lo necesitan y de buen estado porque pasó un caso hoy un muchacho traía sus cosas y se les mojó porque estaba lloviendo se le mojaron los papeles y fue un lío no sé qué pasó con él entonces tienen que traerlo en buen estado copias de ambos lados y digamos prueba de dirección y los pagos no lo acepten en efectivo solo lo hacen en como se llama este es que se me olvida mucho el nombre como le dicen como se llama son como son como parece unos recibos tienes que ir a un lugar que te den el ay dios mio conmigo es muy malo para que les de información yo es un money ore lo que tienen que dar entonces ya teniendo el money ore ya les dan a ustedes ya llegan ahí nada más que ponen le dan todos los papeles que les piden le piden si tiene su money ore si tiene una cita y ya ya teniendo eso ya de una vez ya nada más pasan y esperan su línea y ya les toca bueno para los que no han sacado pasaporte los que tienen pues no no lo necesitan la verdad no lo van a necesitar pero como les digo es así y por el momento ya me dieron a mi mi pasaporte la verdad estoy contento porque lo necesito les los anunciaré para que lo necesito el pasaporte entonces la verdad es bastante bonito porque me dieron el mismo momento y estuvo bastante bonito el día de hoy pero para mientras entonces ya que disfruten un poquito ustedes de este lugarcito estamos en la union square de manhattan en la 14 avenida como ven aquí está el lugarcito aquí la verdad está bonito el parquecito está bastante bonito no no está mal entonces bueno lo que me toca a mí es irme a casa porque como ustedes saben ya no vivo solo hay alguien que me espera en casa entonces me tengo que ir y espero que ustedes hayan disfrutado el video hayan disfrutado y gracias por si es que ven el video todavía los videos que vamos a hacer gracias por recordarse de nosotros porque ya no he grabado ya por un buen rato no he grabado nada pero bueno ya estoy aquí como les digo gracias por ver los videos y bueno nos veremos en otro video no sé cuando haya tiempo lo que pasa que no he tenido tiempo para grabar y bueno esperemos que pronto y les daremos más información que los que vendrá después porque hay cosas bonitas que va a venir estoy bastante contento feliz por eso fui a sacar mi pasaporte también y bueno nos vemos en otro video adiós gracias